Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena, y en esta segunda parte de la serie dedicada a darte tips y ejercicios para que aprendas a modular tu voz, quiero que trabajemos un poco en establecer mucho más claro cuál sería tu voz media o mezzo forte y cuál sería tu matiz de voz suave o piano en voz. Comencemos. Antes de empezar no olvides por favor seguirnos, suscríbete, dale like, comparte porque eso hace que el canal tenga mejor presencia en YouTube y eso también a su vez permite que yo pueda dedicarle más tiempo a producir contenido para ti. Bueno, entonces, si no has visto la primera parte de esta serie, por favor revísala para que puedas practicar bien el mecanismo para crear energía. Si ya la viste, entremos de lleno. Entonces recordemos que vamos a toser solo activando o permitiendo que se activen los músculos de la zona baja, es decir, del ombligo hacia abajo. Tosemos. Y que queremos relajar arriba, del ombligo hacia arriba, la boca, la lengua, la mandíbula, el pecho, el esternón. Muy bien, con esa energía vamos a hacer ahora nuestras S. 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 Y asegúrate que sientes una reacción en los músculos bajos. Que no sea solo tu boca. S, S. 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 Fíjate cómo incluso se ve distinto en mi cuerpo. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una energía natural, como te sale. S. 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 Y ahora con una energía más suave. S. S. Natural. S. 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 suave. Y seguro te estás preguntando, ¿cómo hago eso más suave? Muy bien, es lo mismo, fíjate. Vamos a toser. Tose. Ahora imagínate que te digo, ay no, tose más suave, estamos en la biblioteca. Y entonces vas a hacer. Y si te fijas tu cuerpo, si lo dejas, lo hace más suave. Ahora normal, suave. Entonces solo tienes que tener la intención y dejar que conecte desde los músculos bajos. Hagámoslo con ese. Normal, suave. Lo importante aquí es que no se pierda la conexión a los músculos, que no por hacerlo suave lo hagas como ya sin nada de cuerpo. Si observas, cuando lo hago normal se mueve mi cuerpo. Cuando lo hago suave también. ¿De acuerdo? Busca eso. Si todavía no lo tienes, ponle pausa, practica. Muy bien. Si ya lo tienes, ahora lo que vamos a hacer es ponerle sonido. Entonces hacemos normal. Sí, sí. Y ahora suave. Sí, sí. Otra vez normal. Sí, sí. Y ahora suave. Sí, sí. Muy bien. Vamos a cambiar de consonante. Vamos a hacer una JI ahora. Vamos a decir normal con la misma energía. JI, 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 JI. Asegúrate que no venga igual de aquí. JI, JI, JI. Sino desde abajo, desde tus músculos inferiores. JI, JI, JI. Ahora suave. JI, JI, JI. Que siga habiendo una reacción. Va a ser más chiquita, pero igual reacciona. Otra vez. Normal. JI, JI, JI. Suave. JI, JI, JI. Muy bien. Y vamos a empezar a intercalar. Entonces vamos a empezar en esta nota con una normal. JI, 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 JI. Suave. JI, JI, JI. No frenes. No hagas JI, JI. Porque entonces apagamos el mecanismo de presión subglótica debajo de las cuerdas. Tengo que seguir creando ese mecanismo. Si se me olvida, toso chiquito. JI, JI, JI. Normal. JI, 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 JI. Suave. JI, 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 JI. Una más. JI, 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 JI. Suave. JI, 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 JI. Ahora sí te está costando trabajo regular. Podemos hacerlo intercalando una S, S, y una JI. Entonces normal. S, JI. Otra vez. S, JI, JI. Ahora suave. S, JI, JI, JI. Normal. S, JI, JI. Suave. S, JI, JI. Práctícalo porque coordinar es complejo. La tendencia va a ser querer frenar. JI, 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 JI. Pero entonces fíjate como no soy estable. JI, 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 JI. Si queremos que el cuerpo trabaje. No son vacaciones cuando hacemos un volumen suave. Práctícalo porque en la siguiente parte de esta serie lo que vamos a hacer es ahora trabajar con el forte. Pero justo queremos ir entrenando esta coordinación muscular para no caer en la tentación de hacerlo tensando músculos o apretando. Si te gustó comparte por favor y visítame en Facebook, Instagram. Ahí tengo más material que quiero compartir contigo y también visita mi página vozplena.com.mx. Tengo un taller padrísimo que puede interesarte. Búscalo y también por supuesto la posibilidad de agendar una asesoría personalizada. Nos vemos. Hasta la próxima.